La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la mesa de esta noche, Luis Arroyo, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Enric Yuliana, muy buenas noches. Buenas noches. Coordinadas de una crisis diplomática, ¿en qué punto está y hacia dónde se dirige el choque entre el gobierno español y el argentino? Después de que Milley acusara ayer de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez en un acto de Vox. Un presidente extranjero que viene a insultar a un jefe de gobierno en su propia casa. Isabel Villar. Y un presidente que no está ni mucho menos por ofrecer esas disculpas públicas que le exigen desde España, que le ha exigido hoy Pedro Sánchez en sus primeras palabras sobre el tema en un foro organizado por cinco días. Evidentemente entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consolancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina. Lejos de esto, en su cuenta de Twitter, Milley ha escrito volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas y ha retuiteado todo tipo de comentarios contra Sánchez. El portavoz de su gobierno, del gobierno argentino, en rueda de prensa desde la Casa Rosada, ha dicho que en todo caso el que tiene que disculparse es Sánchez por lo que dijo el ministro Puente sobre el consumo de sustancias de Milley. El presidente no se va a poner en comunicación, al menos de nuestra parte, con el presidente español. Apelamos a que efectivamente el presidente español se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente. Se quiso traspolar un tema entre personas hacia un tema diplomático que se ha hecho de muy mala fe. Y critican además las medidas que ha tomado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires. Llamativas e impulsivas amenazas del ministro... Esto dicen sobre Álvarez que se ha reunido aquí en España con el embajador argentino, reunión en la que le ha vuelto a exigir lo mismo que Pedro Sánchez, que el gobierno argentino se disculpe públicamente. Álvarez ha estado esta mañana, no hay por hoy. Él ha utilizado su presencia en la capital de España para lanzar un ataque frontal contra la presidencia del gobierno. La homóloga argentina de Álvarez, en una entrevista con Clarín, ha dicho que confía en reconducir esta situación después de las elecciones europeas. En clave nacional, aquí en España, Sánchez también ha aprovechado sus primeras palabras sobre el tema para pedirle al PP que condenen lo que ha pasado sin peros. Defender las instituciones españolas no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Petición de Sánchez al PP, cuya última posición sobre el tema es esta de Fijo, equiparando a Milley y al presidente del gobierno. Lo que ha hecho el señor Milley es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos. Esto en lo que tiene que ver con el PP, sobre Vox, sobre Abascal. Decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo fue una apelación explícita a la violencia política. Ha dicho el presidente del gobierno que el acto de Vox ayer en Madrid muestra el riesgo que representa la internacional ultraderechista para sociedades como la española. Y lo último en este pulso diplomático, gracias Isabel, es que Milley ha compartido en su cuenta de Instagram un fotomontaje en el que se mezclan la cara de Pedro Sánchez y la del expresidente argentino Alberto Fernández. Y este, Alberto Fernández, le ha contestado a Milley y le dice Presidente, Milley, aunque deshonre al pueblo y a las instituciones de España, me honra que me compare con un demócrata y defensor del Estado de Derecho como es Pedro Sánchez. Me dolería mucho más que me mostrara rodeado de falangistas y fascistas. Llegados a este punto, el gobierno español, ¿qué va a hacer? El gobierno exige al argentino que se disculpe, el gobierno argentino dice que no piense disculparse. ¿Qué pasa a partir de aquí? Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. Buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. En la Moncloa creen que hay que dejar enfriar el carril diplomático. Descartan que en las próximas horas puede haber una escalada, a pesar de que Argentina haya rechazado pedir disculpas por las acusaciones de Milley. El gobierno ha dejado abierta la puerta a la ruptura de las relaciones diplomáticas, pero algunas fuentes del Ejecutivo reconocen que ese es un paso excepcional, que se ha dado en situaciones gravísimas. De hecho, aunque no lo ha descartado, Álvarez, después de seis entrevistas durante el día de hoy, no ha querido concretar si ese sería el siguiente escenario. Las fuentes consultadas creen que hay que dar tiempo a que el embajador argentino elabore su informe, tras la reunión que ha mantenido esta tarde con el ministro, lo traslade de manera formal a Buenos Aires y comprobar si se produce entonces una rectificación. Lo que está haciendo el Ejecutivo es mantener la presión para que el debate político, que es en el que quiere poner el foco, se mantenga vivo. Ahí no se va a rebajar el pistón. El PSOE quiere exprimir este asunto, que le sirve además para agitar una de las ideas fuerza de su campaña electoral, el peligro del auge de la extrema derecha y su mimetismo con el PP. Nadie hace públicamente cálculos electorales con este asunto, pero es evidente, y así lo reconocen también los grupos que forman parte de la alianza parlamentaria, que este marco es favorable sobre todo para los socialistas. Lerma, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y al gobierno le ha surgido en las últimas horas un aliado, no sé si inesperado, pero sí relevante. La patronal COE, que el sábado sí acudió a la cita con Milley, y que representa a empresas que tienen muchísimos intereses en España, que se está jugando su dinero allí en Argentina, no en España, allí en Argentina. Hoy la patronal aquí en la SER, su presidente Antonio Garamendi, ha sido muy duro con el presidente argentino. Rechazamos el tema porque no es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países, en este caso amigos, hermanos, vamos a decirlo, y donde nosotros además en el ámbito, concretamente en este caso, de relaciones económicas, pues tenemos unos intereses muy grandes en Argentina. Estas palabras de Garamendi tienen un valor importante, es una amplia entrevista a la que le ha hecho Sastre y en la que se desmarca claramente lo que dijo Milley. Digo que tienen un valor importante porque en el momento en el que Garamendi las ha pronunciado aquí en la SER, el PP todavía no había empezado a virar su discurso, porque en las últimas horas hemos asistido al extraño caso del discurso mutante del Partido Popular. Ayer fue durísimo contra Sánchez, ni una palabra mala sobre Milley, hoy ya han ido virando hacia la defensa de la posición española, eso ha hecho Esteban González Pons esta mañana en COPE, y después Feijóo ha vuelto a un punto equidistante entre Milley y Sánchez, lo mismo son. Vamos a analizar en detalle esa mutación progresiva del discurso del PP en las últimas horas. Mariana Rubio, buenas noches. Buenas noches. La posición inicial del partido la fijaba ayer Génova con un breve comunicado donde se hablaba de una estrategia de Pedro Sánchez en la que el PP no iba a entrar, porque no hacemos oposición al presidente argentino, sino a Sánchez, decía la calle Génova. A este comunicado ponía a voz después el portavoz popular Miguel Tellado. De la estrategia del Partido Socialista no vamos a participar. Hace semanas que el propio Sánchez debería haber informado de los casos de corrupción que afectan a su entorno más personal. El silencio de Sánchez genera desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior. Nuestra labor es hacer oposición al presidente del gobierno de España y no al presidente de Argentina. Evitaba cualquier palabra de censura a Milley y Miguel Tellado, pero en la noche del domingo y la mañana de hoy han llegado al cuartel general popular algunas críticas internas y de sectores próximos, voces que consideran que el PP debe mantener una posición más patriótica. Así que esta mañana Génova modulaba su posición. González Pons criticaba abiertamente a Milley, aunque acusaba también a Sánchez de exagerar con su respuesta diplomática. El discurso de Milley de ayer es desde luego una intromisión en política nacional. Un espectáculo chocante. No puede en su primer viaje a España venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española. Dicho esto, con todos mis respetos, la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado. Y convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo. Pocas horas después, cuando Abascal ya había acusado a los populares de ponerse del lado del gobierno, también Feijó ha terminado criticando a Milley, pero equiparando sus prácticas a las de Pedro Sánchez. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milley, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Porque lo que ha hecho el señor Milley es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos. Con el máximo respeto, creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia. No voy a aceptar las lecciones de este gobierno que pretende convencernos de que Sánchez es el Estado, decía Núñez Feijó. Luis Arroyo, empiezo por ti. Análisis de una crisis diplomática, su causante y el posicionamiento de cada una de las partes. Bueno, vamos a ver, el presidente de Argentina es el síntoma de algo muy grave que está sucediendo en muchos países. Unos lo llaman fascismo, a otros les da un poco de vergüenza llamarlo fascismo, por fin, porque la comparación a lo mejor todavía parece excesiva, pero fue Madeleine Albrecht, de hecho, quien escribió un libro hace ya 6, 7 años, si no recuerdo mal, la secretaria de Estado de Estados Unidos, la responsable de políticas exteriores de Estados Unidos, no es nada sospechosa de ser una extremista, y escribió un libro precisamente con ese título, fascismo, un fascismo de nueva cara. Claro que, por supuesto que es una provocación ser el presidente, no es el ministro de transportes, es el presidente que viene de visita. Por cierto, viene, lo hemos descubierto más o menos al mismo tiempo que venía, venía a presentar un libro, un libro de una editorial española, a presentar un libro que ha tenido que ser retirado porque en la solapa del libro se hablaba de unos títulos que el autor del libro, el propio Milley, no tenía. Digo que, quiero decir que es una circunstancia un poco extraña, viene en el avión oficial, luego se simula como un viaje oficial, no recibe, y efectivamente en eso tiene razón el PP, no se ve con el rey, que es la mínima cortesía en una visita de este tipo, si realmente es una visita oficial, es verse con el rey y verse con el presidente del gobierno, obviamente. No solamente no lo hace, sino que se va a un mítin de la extrema derecha representada por Vox en España, y allí insulta y escenifica la proclamación, una vez más, de un bulo, porque hay que repetir, parece mentira que haya que repetirlo, la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, no tiene ni siquiera una acusación de ningún tipo, no hay nada detrás de esto, nada, pero él, sin embargo, directamente lo asocia con la corrupción, directamente, explícitamente, de modo que lo mínimo que puede hacer el gobierno, y me alegro que también, de algún modo, aunque sea con medias tintas, la oposición, evidentemente es denunciar a un presidente de una república hermana que viene con estas ínfulas, dicho eso, habría que romper relaciones diplomáticas, una barbaridad, por supuesto, aquí, los diplomáticos y los políticos saben muy bien cómo calentar un día y al día siguiente enfriar, pero no, hombre, hay miles, decenas de miles de ciudadanos españoles en Argentina, decenas de miles de argentinos en España, hay relaciones comerciales muy sólidas, empresas importantísimas españolas en Argentina y viceversa, y una relación, digamos, con América Latina, España tiene un papel que hacer y, por supuesto, me parecería una barbaridad, más allá de la llamada a consultas respectivas, etcétera, me parecería una barbaridad perder esa relación. Lucía, ¿cómo lo ves tú? Pues, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la protesta diplomática tendría que haber sido porque el presidente de una república viene sin avisar al jefe del estado, viene en su avión oficial sin avisar al jefe del estado, sin avisar al gobierno para protagonizar un mítin de un partido político, ¿no? A mí no me parecen formas de relacionarse unas naciones que son naciones aliadas y amigas, o sea, me parece que ya de por sí eso es un desaire diplomático muy importante a nuestro país, o sea, y eso ya sin tener en cuenta lo que pasó posteriormente, ¿no? y me parece además que no debemos asumir que la normalidad de que eso se pueda producir, es decir, que a mí me parece que el gobierno habría hecho muy bien en protestar por esa forma de, sobre todo porque el rey, el jefe del estado español fue a la toma de posesión de mi ley, entonces yo, en fin, no sé qué diplomacia es, sea lo atraviliario que sea el presidente de la república, no sé de qué diplomacia es llegar a un país y venir como si fuera un viaje de partido privado a un mítin, es decir, no me cabe en la cabeza, el presidente es un comportamiento muy poco, o sea, muy poco regular, muy poco diplomático, y luego ya no digamos nada, en fin, todo lo que hizo, en general, la intervención que tuvo, es decir, ya no solamente por las referencias a la mujer del presidente del gobierno, es que toda la intervención fue, una ofensa, ¿no?, a casi toda la, en fin, a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, ¿no?, yo creo que, en fin, creo que, coincido con Luis que realmente rompe relaciones, yo, en fin, eso tampoco lo veo, ¿no?, ahora, yo no sé cómo va a acabar esto, porque, claro, estamos ante una persona, por cierto, le han criticado a todos los diarios en Argentina, estamos ante una persona que ya hemos visto, ¿no?, es decir, la grabación esta que empezó cantando del León y estas cosas que parece increíble que le hayan elegido, ¿cómo de fracasada será la política de Argentina para que los argentinos hayan confiado en este señor, ¿no?, o sea, tiene que ser realmente grave la situación de Argentina, o sea, que este señor va a utilizar esto para su, para acallar las críticas internas del mal resultado de sus políticas y es verdad que Pedro Sánchez, que se caracteriza por pillarlas al vuelo, él vio una oportunidad y la pilla al vuelo, pues esta la pilla al vuelo, claramente, ¿no?, es decir, el favor que le han hecho es muy evidente en un momento de campaña electoral, prácticamente, en las europeas y esto lo que ha venido a hacer es un favor, ¿no?, y el Partido Popular la próxima vez que pase una cosa así, pues que cuente hasta 10 para hacer un comunicado, ¿no?, o que deje pasar, que consulte con la almohada, ¿no?, como ha hecho esta noche y luego ya que mantenga una posición, pues como la que se espera, una posición de Estado, moderada y naturalmente defendiendo a los intereses españoles y no al presidente argentino. Juliana. Bueno, yo creo que hay un tercer ángulo de la cuestión del cual hoy se habla poco, que es el siguiente, es decir, que es la relación España-Iberoamérica, ¿no?, la construcción de esa relación, a la que se han dedicado muy pacientes esfuerzos en las últimas décadas, se basa en un respeto escrupuloso a la institucionalidad, respeto mutuo por parte de España, respecto a los países iberoamericanos y viceversa, ¿no? Si no, esa relación no podría existir porque esos países en su día fueron colonias españolas y podrían ponerse en primer plano pues viejos agravios, etcétera, etcétera, lo que permite tener una relación constructiva con unos países más intensa que con otros, seguramente, es este respeto escrupuloso a la institucionalidad y que además viene encarnado por la figura del jefe del Estado que suele acudir a todas las tomas de posesión bien sean de esta tendencia o de otra, es decir, el rey acudió a la toma de posesión de Petro y también ha acudido a la toma de posesión de Emilei, ¿no? Entonces, el presidente argentino que ha hecho romper este código, lo ha roto, lo ha roto de dos maneras, primero, efectivamente, efectuándose un primer viaje a España sin que tenga sin ir a saludar al jefe del Estado que acudió a su toma de posesión hace unos meses, hace muy poco tiempo y después, pues, insultando al jefe del gobierno, ¿no? Entonces, esto es grave, esto es muy grave, esto es muy grave y no incumbe solo a las relaciones bilaterales de España-Argentina, sino que incumbe a la propia, digamos, política de relaciones de España con Iberoamérica. esperemos que estos nuevos códigos que introduce alguien que es aplaudido por gente que se llama liberal en España, que es una cosa que me tiene absolutamente perplejo, absolutamente perplejo, este tipo es aplaudido en España por la gente que va por la calle diciendo que son muy liberales. ¿Cómo pueden aplaudir eso? ¿Dónde han aprendido la noción de liberales? ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? No, tiene razón, tiene razón, Enrique. ¿Qué broma es esta? Gente que se dice en España, en Madrid, fuera de Madrid, yo soy liberal, soy liberal y me gusta mucho este comportamiento. ¿Qué caray que vas a ser liberal tú? Por fortuna no. Estas son unas cosas que deberíamos empezar discutiendo, ¿no? Es decir, oye, estos liberales ¿de dónde han salido? Un insulto es una actitud de gamberrismo, o sea, el gamberrismo trasladado a la política exterior, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado y esto es inaceptable porque esto pone objetivamente en riesgo toda la malla de relaciones iberoamericanas que para España es muy importante y para esos países también lo es, es así y esto es el estandarte de una política de carácter fascista, digamos, las cosas claras, una política de carácter fascista que intenta introducir la brutalidad en las relaciones internacionales. El lenguaje de la brutalidad, esto es así, ¿que hay que romper relaciones con Argentina? No, claro que no, no hay que responder a la brutalidad con brutalidad, pero hay que decir las cosas un poco claras y hay que clarificar el debate interno. Luis Arroyo. Sí, no, iba a decir que esta mañana Salman Rushdie decía exactamente lo mismo, esta apropiación que ha tenido la extrema derecha no solo en España sino en todo el mundo del concepto de libertad. Se supone que es, que, que mi ley es un libertario, se supone que la libertad está de la mano de una ciudadanía virtuosa que se opone a los políticos, es increíble, él habla de los políticos, pero vamos a ver, es usted el presidente, es el jefe del Estado, ¿usted qué es sino un político, pero esta apropiación indebida, claramente indebida del concepto de libertad en manos de la extrema derecha mundial, ellos son los defensores de la libertad, de una libertad que significa la demolición del Estado social, la crítica, literalmente, yo no, yo de verdad juro que yo esta mañana no podía creerme, anoche no podía creerme, cuando lo que criticaba el presidente argentino era la justicia social, y decía, pero Dios mío, o sea, ¿alguien puede estar en contra de la justicia social? Pues él está en contra de la justicia social, ha liquidado el sistema de protección en Argentina, lo ha liquidado por completo, es el sálvese quien pueda, si esto lo unimos al fin, a la motosierra, liquidemos, claro, cuidado porque es un presidente legítimo, ha sido votado por su pueblo, es un peligro real, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre, por Dios, es posible que gane un presidente que ha protagonizado un golpe de Estado delante de las narices del mundo entero, tomando el Capitolio, tomando el Congreso, el Congreso, no es una broma, yo creo que todavía no, yo no quiero exagerar, no me quiero ponerme en lo dramático, pero creo que a veces tenemos síntomas de que hay un retroceso evidente y grave en este, sí, en este, por supuesto que sí, en este Estado Social que hemos construido, incluidos los conservadores, cuidado, por supuesto que sí, naturalmente que sí, por eso también a veces tenemos que ser cuidadosos con las, digamos, con las distinciones, pero lo hemos construido a lo largo de un siglo, por Dios, a lo largo de un siglo, vengo hace un rato de una maravillosa exposición en el Museo del Prado, Arte Social, finales del siglo XIX, y principio, una belleza de exposición, muy recomendable, donde se refleja en los inicios de la sociedad industrial, lo que ha costado, por Dios, también, insisto, de parte de los conservadores, para que vengan una pandilla de chalados con la motosierra. Mira, Arroyo, decías, ¿cómo puede alguien criticar la justicia social? Bueno, el viernes, a esta hora, jugamos aquí, en hora 25 al, encuentra las diferencias entre esto... La idea de la justicia social es eso, es una idea de resentidos, envidiosos, que además es injusta, porque implica además un trato desigual frente a la ley, porque implica violencia, porque ustedes, para hacer esa política redistributiva, le tienen que robar a uno para dárselo a otro, es verdaderamente aberrante la idea de la justicia social. Buscar las diferencias entre esto que dijo Milley nada más poner un pie en España y esto que había dicho meses antes Isabelía Zayuso. La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse rincos, pobres, a él le va bien, hay que castigarle, el que a alguien le vaya bien es el culpable de que a mí no me esté yendo bien, hay que ir a por ello, hay que intervenirlo, hay que expropiarlo, hay que repartirlo, repartir el trabajo, no, repartir se supone, yo creo, que las oportunidades, ¿no? Se trata de algo distinto, pero no, ellos promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables. Quiero decir que la embestida, el concepto de justicia social no es algo que nos viene desde el otro lado. La teníamos en casa, Pues no, no lo había oído, la verdad es que no lo había oído, o si lo había oído ya me había pasado desapercibido, ¿no? Bueno, no sé, no, no, que alguien pueda estar en contra de la educación para todos, alguien de la salud para todos, me parece tan increíble que realmente me parece muy preocupante porque ganan elecciones, es que estos dos ganan elecciones, tanto Ayuso como... Yo no creo, yo fíjate, no creo que, no creo que este, estos términos obedezcan a unas convicciones profundas en las personas que lo hacen, creo que, creo que Milley y Isabel Díaz Ayuso tienen una semejanza que es guiar su comportamiento exclusivamente por la guerra cultural contra la izquierda. Y aquí está la explicación de esa provocación sobre la justicia social. En fin, porque es evidente que en Europa, en la Europa, en la historia de Europa occidental después de 1945, tanto conservadores como socialdemócratas han defendido un modelo liberal de corte social. Es decir, y ella pertenece al Partido Popular, ¿no?, que corresponde con esa cultura política. Entonces, bueno, yo creo que esto es más bien una provocación de guerras culturales. Creo que, a lo que más se parece... No lo hace mejor. Bueno, sí, bueno, bien, bueno. La gente encendida a la calle, no te digo que... Sí, es verdad. Estamos ahí, pero hay que tener mucho cuidado. pero es verdad. Luego los chavales de 18 años te lo plantean, no, es que la justicia es una envidia. Pero lo peligroso sería que ella hiciera políticas. Bueno, sí, bueno. Ahí te voy. En eso anda, también. Bueno, yo creo que, tanto como para violentar el término justicia social en la Comunidad de Madrid, yo creo que todavía no podemos decir que eso vaya a suceder. en el programa del Partido Popular no figura nada parecido y cuando ha gobernado el Partido Popular no ha hecho nada parecido. Bueno, tanto como para privatizar prácticamente. Bueno, no sé. Día a día, en manos de un gran grupo que todos conocemos, que luego resulta que su novia además tiene unos contratillos. Pero eso no es justicia social. Eso no es justicia social. ya, bueno, pero sí va en esa idea de liquidar. No confundamos el estado del bienestar y la posibilidad de privatizar un servicio público para ofrecerlo, en todo caso, gratis, porque la sanidad es gratis, con otra cosa. Pero bueno, en fin, no vamos a meternos ahí en ese... Yo creo que lo que está pasando es que hay un contagio del resto del mundo con lo que es la alt-right, la derecha alternativa americana, inventada por Steve Bannon y por Trump y sobre todo por Roger Ailes, el presidente de la Fox y está muy bien contado en las series, está muy bien contado en las películas, está muy bien contado en las biografías. Ellos se han inventado este asunto. Milley, es Milley como Bolsonaro, son unos aprendices, incluso el propio Orban de otra manera también son unos aprendices y lo que está intentando Abascal, creo que con escaso éxito, es arrimarse a los que ganan a ver si tiene un poco más de suerte. ¿Quién no vino a Madrid? De ellos. ¿Quién no vino? No vino Meloni. Pues por algo será. Seguramente, pues ella mandó un vídeo, ¿no? Seguramente quiso ahorrarse determinadas cosas. Yo no sé si esto a Abascal le va a salir bien, no lo sé, porque en España ese tipo de, digamos, de ideas contra las mujeres, este tipo de guerras culturales contra la izquierda que estas que llaman, en España no tiene mucho predicamento por razones históricas, por razones sociales, porque somos una sociedad, digamos, más tolerante, pero realmente en Estados Unidos y está en muchísimos libros, en Estados Unidos la obra y es un grave problema social, muy grave y muy extendido. Enric, Juliana. Bueno, el tema de la justicia social es que, vamos a ver, es una cuestión medular de la civilización europea. Cuestionar eso de una manera frontal, como hace mi ley, y como de una manera, yo creo que siguiendo los guiones, ¿no? que deben estar elaborando en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, y que deben llegar a la mesa del asesor de Isabel Díaz Ayuso, que es un buen copista, pues esto es, esto significa impugnar una construcción que es algo más que un pacto, un gran pacto, eso es, es una civilización, la civilización de la paz europea, eso es la paz europea, se fundamenta sobre ese pacto en el que están los socialdemócratas y estuvieron los democristianos, estuvo la iglesia católica, o sea, el concepto de Estado social surge tanto de la socialdemocracia como de la democracia cristiana, de los liberales democráticos, los liberales de verdad, nuestra pandilla de farsantes que circula por aquí, los liberales de verdad, e incluso de los comunistas, digámoslo todo, incluso también de los comunistas occidentales, y de eso surge lo que hoy conocemos como el Estado Social Europeo, que puede ser discutido en cuanto a su volumen, en cuanto a la manera como se gestiona, en cuanto a si esta prestación, la otra, o sea, en su manera de ser gestionado, en su viabilidad económica, pero hemos de saber que impugnarlo de raíz significa impugnar la civilización europea, y sobre esto creo que debe haber una discusión muy clara, muy clara, y que se debe hablar claro, y que se debe hablar con mucha sinceridad, y con mucha claridad, y de manera que la gente lo entienda, cuestionar el Estado Social es cuestionar la civilización europea de la paz, cuestionar el Estado Social es empujar de nuevo hacia la guerra, y quienes asumen estas posiciones objetivamente están empujando hacia la barbarie y hacia la guerra, y esto hay que decirlo, y hay que repetirlo, esto hay que decirlo, y hay que repetirlo, esto no es una banalidad de guerras culturales, son posiciones de raíz histórica, son posiciones de raíz histórica, y si alguien no conoce la historia que vaya a escuela y que la aprenda antes de hablar, pero son cosas muy importantes que pueden adquirir según cuáles sean los ritmos de la historia en los próximos tiempos, en los próximos años, una gravedad extraordinaria. Hablando de cosas importantes, hoy el novio Isabel Díaz Ayuso nos ha tenido a todos con un donde está la bolita aquí y aquí de trailerismo, hablando de su peluca y demás, hoy el novio Isabel Díaz Ayuso mientras intentaba engañar a los periodistas que estaban en la puerta y mientras conseguía que todos los medios de comunicación habláramos de cómo ha ido disfrazado y demás, hoy dentro, a pesar de que le han retrasado la citación para declarar en el juicio por su falsedad contable, hoy dentro ha vuelto a insistir ante la jueza que él quiere llegar a un acuerdo de conformidad, lo que quiere decir que él estaría dispuesto a admitir alguno de los delitos que se le acusa para conseguir una rebaja de penas, pero lo que ha conseguido con su peluca y demás es que todos estemos hoy dándole vueltas a cómo se ha disfrazado. Dicho lo cual, no es un asunto menor, el de la peluca. Manuel Javois, muy buenas. Muy buenas, Aymar, ¿cómo estás? Ni la peluca ni que anduviera escondiéndose tras las columnas de los juzgados subiendo y bajando las escaleras sin ir a ninguna parte tratando de ganar tiempo para que las cámaras de fuera se largaran. Bueno, hacer tiempo para que unos periodistas españoles se vayan después de saber que andas por ahí con una peluca siendo el novio de 10 ayuso me parece de un optimismo entrañable. Puedes estar ahí encerrado el tiempo que quieras que no se van a marchar. Luego ya lo de subir y bajar en el ascensor merece un análisis un poco más detenido. El ascensor es el lugar en el que no estás ni en la calle ni en casa, pero no paras de moverte de un lado a otro. Bien mirado, es bastante ayusista ese movimiento. Y aparecer en un juzgado con una peluca, también esto es cierto, es la mejor manera de que se hable de la peluca que llevas en el juzgado. ¿Sabes cuando no te pones una peluca? Cuando tienes que dar una buena noticia. La peluca lo que ha hecho ha sido mandar en determinados medios al último párrafo la causa judicial del novio de Isabel Díaz Ayuso. En fin, Ayuso y todo lo que rodea Ayuso es siempre un gigantesco y deslumbrante ejercicio de distracción. ¿Funciona? Creo que funciona porque ha dado con votantes correctos y con periodistas como yo que están hoy aquí sin dejar pasar la peluca si se le caiga a Mohamed Zata subiéndose al avión del 11 de septiembre. Es el régimen mediático de la anécdota pero la anécdota tiene una cierta profundidad. Yo creo que no hay que minusvalolarla. Cada escándalo un disparate y este mecanismo es un mecanismo tan simple que siempre, siempre, siempre termina funcionando en los territorios correctos. Un beso, Javois. Un bico, chao. Por cierto, una gran noticia. Nos confirman que María Guardiola la presidenta de Extremadura que estaba ingresada en la UCI por sufrir una sepsis acaba de salir de la unidad de cuidados intensivos y que evoluciona favorablemente. Así que nos alegramos muchísimo y le enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte a María Guardiola. Seguimos en Hora 25. 10 y 36 minutos de la noche 9 y 36 en Canarias. Pablo Gustin Duy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Señor Gustin Duy, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Determinado. Explíqueme eso. Bueno, pues la acción en el poder ejecutivo implica la necesidad de creérselo, implica la necesidad de hacer que las cosas sucedan y ese es el espíritu con el que yo estoy en el gobierno. Hay que luchar contra muchas cosas. Hay que luchar contra muchas cosas que uno se había imaginado y contra muchas otras que no sabían y que existían, pero bueno, sí. Que se ha encontrado en política, que usted no supiera que... En la política de la administración, quiere decir, usted en política ya estuvo en una primera etapa en Podemos y ahora que se ha encontrado al frente de la administración que no supiera que era así. Bueno, creo que es difícil separar eso del momento concreto que vive España. Es verdad que es un momento complejo para la acción ejecutiva por las mayorías parlamentarias que se dan, que dificultan mucho la acción legislativa, por la presión de ese doble mandato que salió de las urnas. Por un lado, este gobierno salió con el mandato de cambiar de fase en la cuestión territorial y de superar aquella fase de conflicto unilateralidad y represión. Creo que las últimas elecciones catalanas en cierto modo han servido como una constatación de que se ha avanzado en ese camino y el segundo mandato era el de avanzar y profundizar en la agenda social y ahí tenemos mucho trabajo por hacer y por tanto mi determinación va en ese sentido. Creo que es hora de avanzar, creo que es hora de conseguir cristalizar en avances y conquistas concretas ese mandato de las urnas. Quiero preguntarle por las políticas en su ministerio pero antes déjeme preguntarle también acerca de su lectura del choque político del choque diplomático entre Argentina y España después de que Milley viniera aquí a España a llamar corrupta a la presidenta del gobierno. Bueno, es evidentemente algo intolerable y creo que la reacción es correcta pero yo no podía evitar hacer una reflexión yo viví la pandemia en los Estados Unidos de Trump estaba trabajando allí y lo que he visto estos días no es nada más que una réplica menor del mismo libreto este aprendiz de Trump viene aquí y lanza la mayor provocación que se le ocurre a sabiendas de que va a suscitar una reacción que nos va a tener pues tres días ocupados todos con los aspavientos con el comentario cómo es posible etcétera y mientras tanto consiguen dominar la conversación que estemos hablando de ellos y que no quepa otra cosa en la agenda hay imitadores de ese estilo político también en España los conocemos bien ¿verdad? Yo creo que la manera de contrarrestar y de responder a los reaccionarios y a los populistas de extrema derecha que utilizan este manual es hacer precisamente aquello que detestan que es avanzar en una agenda de redistribución de la riqueza de justicia social de promoción de los derechos humanos creo que se responde con hechos si de algo no se puede acusar a la extrema derecha después de la que el arre que han montado este fin de semana en Madrid es de disimular o de esconderse todos sabemos lo que hay enfrente lo que tenemos que hacer es avanzar Llegados a este punto si mi ley no ofrece las disculpas que le exige el gobierno de España cabe hacer algo De nuevo mire a mi me preocupa menos mi ley que yo creo que además hace esto en una operación un cálculo bien medido haciendo esto consigue que no se hable de la inflación en Argentina que no se hable del desplome de la producción industrial que no se hable del aumento de la pobreza pues él ya tiene su show con el que llenar la agenda a mi más que mi ley me preocupan los que se quedan aquí a mi más que mi ley me preocupan sus aliados de aquí a mi más que mi ley me preocupa esa foto vergonzosa que se hizo la patronal española con él por la que no han pedido disculpas y en lugar de rectificar parece que hoy lo que hemos tenido ha sido una serie de declaraciones completamente incomprensibles comparando la figura de mi ley con lo de la vicepresidenta segunda con Yolanda Díaz que lo que ha hecho ha sido subir el salario mínimo hacer una reforma laboral para acabar con la temporalidad y ampliar derechos de los trabajadores y los trabajadoras en España no hay comparación posible por eso digo que la única reacción ante estas situaciones es avanzar es expandir las conquistas sociales creo que es la única forma además de combatir el discurso de la ultraderecha generarse sociedades más democráticas más igualitarias y por tanto más prósperas ministro hoy el fiscal del tribunal penal de la Haya ha pedido la detención de Netanyahu de su ministro de defensa y también de tres líderes de jamás usted lleva meses diciendo que habría que exigir responsabilidades ante la justicia internacional por lo que está pasando en Gaza mire el gobierno de España a finales de enero hizo una contribución voluntaria extraordinaria al fondo fiduciario de la fiscalía de la corte penal internacional precisamente para que investigara las violaciones de derechos humanos masivas que se estaban dando en la franja de Gaza y lo hacía es una solicitud que hicimos desde el principio pues desde la convicción del compromiso que tenemos con el derecho internacional y con las reglas del orden internacional creo que lo que ha sucedido hoy es de una de una gravedad extrema porque además recordemos que al mismo tiempo que la corte penal internacional está emitiendo estas órdenes de arresto por crímenes contra la humanidad el otro de momento es la fiscalía la fiscalía la fiscalía correcto sí la fiscalía el otro tribunal internacional la corte internacional de justicia hace ya tres meses que dictó medidas cautelares al estado de israel para que evitara por todos los medios que se cometiera un genocidio en la franja de Gaza tres meses después la situación salta a la vista con casi 40.000 civiles asesinados la mayoría mujeres y niñas bombardeos sistemáticos de hospitales todas las universidades arrasadas utilizar el hambre como arma de guerra poblaciones desplazadas cada tres semanas de un lado para otro sin lugar ni refugio seguro es decir una situación absolutamente intolerable y absolutamente insoportable ¿verdad? con lo cual bueno pues el gobierno de España está defendiendo una posición yo creo que digna para reafirmar su compromiso con el derecho internacional y para hacer todo lo posible todo lo que esté en nuestra mano para poner fin a esta situación que nos va a perseguir durante generaciones la pregunta ¿qué hicisteis por Gaza? va a perseguir a todos a todos los actores políticos sociales civiles económicos porque esto como digo nos acompañará para siempre usted cree que es un genocidio lo que está cometiendo Israel en Gaza yo creo que la corte internacional de justicia lo dejó bien claro en sus actuaciones preliminares la demanda sudafricana lo que pedía clarificar era si había riesgo de que sucediera un genocidio y por tanto que se tomaran medidas para evitarlo y la corte ordenó tomar esas medidas como digo tres meses después y máxime con la noticia la decisión que hemos conocido hoy por la fiscalía de la corte penal internacional que habla de crímenes contra la humanidad que habla de la utilización del hambre como arma de guerra que habla de la utilización deliberada de la violencia indiscriminada contra población civil creo que es evidente lo que estamos viviendo en Gaza es un genocidio ¿a qué atribuye que el presidente Pedro Sánchez haya retrasado la fecha de reconocimiento de Palestina como Estado? a Josep Borrell se le escapó en una entrevista en Radio Nacional que el ministro Álvarez le había dicho que iba a ser mañana día 21 y la semana pasada ya el gobierno enfrió esa fecha y nos dijimos ya vamos hablando más adelante la semana que viene os confirmaremos la fecha ¿a qué atribuye ese aplazamiento? yo creo que es conocido que si por nosotros fuera esto habría sucedido hace mucho tiempo el otro día veía que en mi etapa anterior la primera iniciativa que yo hice en el Congreso de los Diputados fue una iniciativa para el reconocimiento inmediato unilateral incondicional del Estado palestino han pasado casi 10 años y antes que yo mucha gente lo había pedido ya nosotros queremos que suceda cuanto antes pero me importa menos el cómo que el qué el reconocimiento de Palestina en el contexto en el que estamos es un mensaje importante que además trasciende el orden de lo simbólico porque tiene que tener efectos tiene que tener consecuencias y creo que lo que está buscando España es un efecto arrastre ¿verdad? es ejercer un papel de liderazgo y por tanto que al menos a nivel europeo haya una reacción de la comunidad internacional para incrementar la presión para poder poner fin cuanto antes a la situación de impunidad absoluta con la que se está masacrando a civiles inocentes en Gaza día tras día Ministro ustedes han propuesto que los presupuestos para el año que viene se incluya la creación de una renta universal por crianza de 200 euros al mes por hijo ¿han recibido ya alguna respuesta del PSOE a esta propuesta? no, todavía no porque es una propuesta para la negociación de los presupuestos del 25 o sea que llegará en su debido momento lo que estamos haciendo es presentarla como ustedes la están presentando pues igual les han dicho ya oye pues sí oye pues no que yo sepa no a lo mejor ha sucedido pero que yo sepa no pero lo que hay detrás de esta propuesta es algo muy sencillo según UNICEF en el año 2022 España fue el país de la Unión Europea con las tasas de pobreza infantil más altas de Europa hasta un tercio de los niños y niñas que viven en España están en riesgo de exclusión social o de pobreza esto es algo completamente intolerable inaceptable para un país rico para la cuarta economía de la zona euro y la prestación universal por crianza existe un amplio consenso científico sobre qué es la medida más idónea para conseguirlo la persona que yo creo que más sabe de esto en España que es Olga Cantó catedrática de la Universidad de Alcana de Henares ha hecho una simulación que dice que una prestación universal hasta los 18 años de 200 euros podría reducir la pobreza infantil en España un 50% y del otro 50 podría reducir la intensidad de esa pobreza un 40% me parece que son datos que ya de por sí justifican la necesidad de esta medida lo que pasa que habrá muchos oyentes que se estén preguntando ahora mismo por qué no cogemos y en lugar de darle 200 euros a todo el mundo que tenga un hijo cogemos ese tercio de chavales que están en pobreza infantil y les damos 600 euros a ellos pero no damos 200 a los hijos yo que sé de cualquier emprendedor al que le haya ido fantástico en la vida y esté cobrando 200.000 euros al año es un razonamiento sensato y creo que da lugar a un debate interesante pero mira hay 17 países en la Unión Europea que tienen una prestación universal por crianza ¿sabes qué tienen en común esos 17 países? que es universal que es universal y que tienen índices de pobreza infantil muchísimo menores que los que tiene España ¿esto por qué es? es verdad que un cierto sentido común puede decir ¿para qué le vas a dar una ayuda a alguien que no la necesita? pero es que la clave es que esto no tiene que ser una ayuda tiene que ser un derecho social es decir tiene que ser un mínimo que la sociedad establece para que todas las familias independientemente de su condición puedan asegurar un mínimo de igualdad de oportunidades para los niños y las niñas que crecen en nuestro país tenemos un problema con las políticas sociales y es que las mayores dificultades para llegar es precisamente a la gente que más la necesita porque están en situación de exclusión social desconectadas de los servicios sociales por falta de información porque la burocracia es farragosa porque necesitas un certificado digital el certificado de la renta del año pasado etcétera entonces lo que no podemos hacer es asumir que el estado fracasa a la hora de llegar a esos pequeños núcleos de población y repartimos para todo el mundo porque el estado como tal no consigue llegar a esos núcleos pero esto es algo universal no pasa solo en España no no si no digo el estado español digo el estado como estructura por eso las prestaciones universales funcionan mejor porque llegan inmediatamente a todas partes sin que haya cargas adicionales ni costosos procesos fiscalizadores porque también esto tiene una orientación ideológica de origen viene del hecho de que se considerara que las ayudas sociales dependían de que se merecieran de que alguien tuviera que demostrar que era pobre o que estaba en una situación de carencia material o que le ha ido mal en la vida y entonces hay que fiscalizar para que no se te cuele nadie que no lo merezca o un enfoque diferente un cambio de paradigma implica decir mira esto tienen que ser derechos sociales es decir universales como es la sanidad como es la educación como son las pensiones entonces esto quiere decir que el CEO de una multinacional necesita una ayuda no tiene un derecho exactamente igual que tú lo que pasa es que lo va a pagar va a pagar la suya y la de los demás tributando de manera justa por su riqueza por su renta por su patrimonio es decir de la mano y esta es otra de las virtudes de una prestación universal es que de la mano de esta medida va aparejada la necesidad de una reforma fiscal realmente progresiva para que los recursos puedan redistribuirse ahora bien una vez que tenemos esa reforma fiscal lo que hacemos es generar derechos universales para todo el mundo como la sanidad y la educación que son derechos universales de ciudadanía para todos igual ahora la financian quienes más tienen el otro día el viernes estuvimos aquí en hora 25 hablando sobre esto con Juan Manuel de Prada con Lola García y demás y planteamos la ayuda y a todos ellos les surgía les decía bueno no no nos suena mal esto de la progresividad nos lo tendrán que explicar bien pero no nos suena mal ahora bien si creemos que nuestros chavales van a tener más hijos porque les den 200 euros nuestros jóvenes no tienen hijos porque tienen contratos de mierda y porque tienen casas o no tienen casas a precios asequibles eso es lo que hace que nuestros jóvenes no se pongan a tener hijos claro lo que pasa es que esta no es una medida esencialmente pensada para favorecer la natalidad puede ser uno de sus efectos secundarios pero es que pasa una cosa en España es verdad que hay una preocupación evidente generalizada por la natalidad porque se tienen muy pocos hijos pero al mismo tiempo que se tiene esa preocupación se tolera que un tercio de los niños y niñas que crecen en España vivan en situación de pobreza o de riesgo de pobreza entonces algo está fallando aquí entonces yo creo que esta es la primera prioridad democrática de la agenda política de nuestro país y que esta es una manera para solventarlo sobre la cuestión de la justicia de la universalidad fíjate en España ya hay transferencias de renta por crianza lo que pasa es que son absolutamente regresivas porque la declaración de la renta y quienes menos cobran no la hacen y por lo tanto no reciben esa transferencia 5.000 millones en beneficios fiscales por descendientes a cargo que van a las rentas medias de las rentas altas y quien no la recibe quien ha ganado menos de 15.000 euros y no presenta la declaración quien no tiene trabajo de nuevo tenemos el mismo problema a quien más nos cuesta llegar con las políticas públicas es a quienes más la necesitan es decir de lo que se trata es de reorientar ese modelo para que llegue a todas partes sobre las familias con más necesidades ustedes en enero nos anunciaron que para abril ya iba a haber 70.000 familias que iban a poder ir a los supermercados con unas tarjetas en las que el Estado les iba a ingresar un dinero para no tener que ir a los bancos de alimentos y recibir lo que fuera habitualmente nada fresco y con la estigmatización que supone ir a los bancos de alimentos iban a ser 70.000 familias no sé si esto ha empezado ya esto está empezando esto está empezando si ya hay comunidades autónomas que han empezado a derivar a las familias a Cruz Roja que es quien tiene que entregar las tarjetas de estos supermercados el programa tenía que arrancar en mayo es verdad que bueno un cambio de modelo implica ciertas dificultades logísticas había que encontrar a los supermercados que cubriran todo el territorio del Estado que los servicios sociales se pudieran coordinar con la Cruz Roja el programa está listo para arrancar este viernes tenemos un consejo territorial con las comunidades autónomas para poder terminar de limar todos los detalles las dudas los problemas que vayan surgiendo y yo espero que la semana que viene ya pueda estar arrancando este programa ¿con cuántas familias arrancaría? bueno pues eso depende del ritmo al que las comunidades autónomas vayan derivando a las familias que son quienes tienen las competencias en servicios sociales y por tanto quienes les vayan redirigiendo ¿por qué se puso en manos este programa de una organización privada como es Cruz Roja con una adjudicación directa de 100 millones de euros pum en lugar de que sea la propia administración quien lo gestione? va a ser la propia administración a partir del año que viene a partir de enero las comunidades autónomas van a subir la gestión pero usted tiene garantías de que las comunidades no van a subcontratar también a Cruz Roja bueno las comunidades harán lo que estimen conveniente cada una para responder a sus necesidades pero digamos este año la necesidad que teníamos es de poder poner en marcha un sistema transitorio que permitiera arrancar yo asumí en el mes de diciembre en el mes de enero lo llevamos al consejo de ministros y en el mes de mayo va a arrancar para las dificultades que implica mover la administración sobre todo con un cambio de modelo como este son ritmos muy acelerados y la idea de esta fase de transición es que permita que sirva como pilotaje para ver que funciona que no que hace falta y que cada comunidad autónoma que es quien tiene el conocimiento de las necesidades específicas porque cambia mucho la distribución de la población donde están las necesidades pues que cada cual pueda desarrollar un sistema el más idóneo para atender a su población a partir de enero ministro como se está llevando con las comunidades autónomas recuerdo una conversación con alguien que formaba parte de su ministerio pero en la etapa anterior que me decía están las comunidades gobernadas por la izquierda luego están las comunidades gobernadas por el PP y ahí se dividen en dos las que hacen mucho ruido pero luego colaboran y las que hacen mucho ruido y ponen zancadillas dentro de las del PP ¿usted está viviendo eso? Yo no sé hasta qué punto esto lo puedo decir abiertamente pero creo que no tiene creo que no tiene mayor problema yo específicamente lo que tiene que ver con políticas sociales y más concretamente con las políticas de dependencia y con el cambio necesario de paradigma y de modelo de las políticas de dependencia en este país he de decir que he encontrado importantes puntos de acuerdo con las comunidades autónomas del PP es decir esto lo digo todo aquel que tiene conocimiento directo de la realidad de la política social de las transformaciones que son necesarias esto pasa también con la prestación por crianza que todas las organizaciones de infancia en España están a favor de este modelo pues me pasa lo mismo también con lo que deberían ser adversarios esos rivales políticos que en un 80% a lo mejor estamos de acuerdo de hacia dónde tiene que virar el sistema luego hay otra cuestión sobre cómo se gestiona cuáles son las prioridades etcétera pero sobre las líneas generales por ejemplo de la estrategia de cuidados que vamos a llevar en las próximas semanas al consejo de ministros me atrevería a decir que hay un consenso de base que es transversal ideológicamente y por supuesto la sociedad lo que van a llevar al consejo de ministros ustedes pretenden hacerlo en junio es la estrategia de cuidados de proximidad que esto explíquemelo bien pero básicamente por lo que le he entendido en estos últimos meses es que la gente no tenga que irse a residencias sino que pueda llevar su vida en su hogar en su entorno todo el tiempo que quiera y se le garantice a través de una atención digna de teleasistencia y demás esto es así bueno eso es una de las partes más importantes y es un cambio del modelo durante muchos años en España se ha pensado que incrementar las políticas de dependencia significaba construir residencias más grandes y más plazas pero cuando se le pregunta a la gente el 90% de las personas cuando se les preguntan cómo quieren envejecer dicen que en su casa en su barrio en su pueblo en su ciudad y eso requiere de un ecosistema de prácticas y de apoyos que hoy en día todavía no tenemos entonces de lo que se trata es de virar de un modelo institucional de grandes centros que piensa en términos de plazas que piensa en términos digamos de grandes maquinarias a poner en el centro los deseos las necesidades y las preferencias de los usuarios y las usuarias del sistema eso implica un cambio de orientación hacia potenciando la atención a domicilio potenciando la teleasistencia potenciando los centros de día potenciando el hecho de que las personas no pierdan el arraigo en su vida comunitaria que no pierdan sus relaciones sus contactos el centro gravitacional de sus vidas sus hábitos y eso requiere de inversión por supuesto porque es un cambio del modelo en sí eso requiere también de mejorar las condiciones laborales en el sector de los cuidados un 80% de las trabajadoras son mujeres un 40% son mujeres migrantes y cobran de media un 40% menos del sueldo medio en España no puede ser que una labor que es esencial de la que depende la reproducción de nuestra sociedad en el día a día no tenga el reconocimiento que merece y con el cambio demográfico que está habiendo en España porque cada vez vivimos más años porque las familias son más pequeñas este es uno de los grandes retos de país que tenemos por delante entonces después de la experiencia que tuvimos en la pandemia y por eso digo que hay un consenso amplio tenemos que transformar la idea que tenemos de cómo envejecer de cómo apoyar a las personas con dependencia de cómo generar esos mecanismos que permitan que las personas vivan con autonomía y con dignidad y con libertad todo el tiempo que lo deseen pero y es posible hacer un cambio así de semejante magnitud poniendo la voluntad de la persona en el centro y que todos los cuidados giren en torno a ella cuando a día de hoy un sistema mucho más imperfecto pero tenemos con un cuello de botella tremendo a la hora de asignación del derecho que tiene la gente a sus prestaciones por dependencia se muere muchísima gente sin que la administración le haya dicho si tienes derecho a lo que efectivamente tiene derecho claro pero aquí hay que hacer pedagogía hay que explicarlo si el sistema de dependencia está en la situación en la que está hoy en día en España es porque durante 10 años de los años de los recortes de la austeridad se desmanteló la financiación pública de este sistema en la legislatura anterior se produjo un hecho inédito que es que la financiación de la administración general del estado a la dependencia aumentó un 130% o sea el dinero que da el gobierno central para entendernos al sistema sí porque se lo encontró y además esto estalló la pandemia porque tuvimos ese trauma colectivo por el estado en el que estaba el sistema y esto es el fruto de políticas públicas este es el fruto de los recortes de la austeridad entonces se ha hecho un esfuerzo presupuestario enorme para compensar esos recortes pero evidentemente ahora hay que darle continuidad y no es solo una cuestión de poner más recursos sino de tener claro hacia dónde se va de tener un horizonte ese modelo la estrategia tiene que servir la estrategia de cuidados de larga duración tiene que servir para tener ese modelo hacia el que reorientar nuestros recursos porque durante décadas hemos asumido que las personas que requieren cuidados había que ponerlas en una institución para recibir un trato colectivo y una institución normalmente segregada de su ámbito de vida bueno pues esto ya ha pasado en otros países se trata de cambiar ese modelo y de acompañar desde lo público en la creación de un sistema de cuidados que se convierta en la cuarta pata del estado del bienestar ministro sé que su ministerio no tiene competencias asignadas en este asunto pero yo le pregunto como ministro de consumo no puede hacer nada con esta gente que nos está abrazando el teléfono permanentemente con las llamadas comerciales a pesar de que desde hace un año está en vigor una ley que dice que esas llamadas comerciales están prohibidas es una ley claramente fallida porque la experiencia personal de todos nosotros nos dice que nos están llamando lo mismo o más desde consumo no pueden hacer nada con esto no es competencia mía es de la agencia de protección de datos pero hay que denunciarlo hay que denunciarlo lo que sí es competencia mía es la ley de servicios de atención a la clientela que está en su tramitación parlamentaria y que no va a solucionar este problema pero sí otro que también afecta universalmente a la gente y es que va a establecer un tiempo máximo de tres minutos para ser atendido en el caso de que se realice una reclamación y va a garantizar el derecho a ser atendido por una persona por un operador una operadora con formación específica que además las empresas van a estar obligadas a darles formación a su personal para que puedan dar atención específica pues a las personas mayores a las personas con discapacidad es decir que va a suponer una revolución de algo tan cotidiano como que te tengan esperando con una musiquita durante 15 minutos cuando tienes que hacer un trámite importante Ministro hemos publicado hoy en la SER una encuesta y en la SER y el país una encuesta de las elecciones europeas que dice que a sumar sumar se va a llevar tres eurodiputados ¿qué está pasando con sumar? porque las encuestas hace unos meses se hablaban de seis luego de cinco luego de cuatro ahora están en tres ¿qué está pasando con sumar? Bueno yo soy siempre cauto con las encuestas y estoy convencido que vamos a sacar un resultado mejor que ese que apuntas pero ¿sus encuestas internas dicen algo distinto a la que dice hoy la SER? yo no he visto encuestas internas todavía porque acabamos de salir de Cataluña ahora entramos en las europeas porque esta es una de las cuestiones que estamos en un ciclo electoral perpetuo ¿qué creo que pasa? creo que el arranque de la legislatura ha sido muy complicado ha sido muy complicado por las mayorías parlamentarias por toda la odisea que ha sido la tramitación de la ley de amnistía por este ciclo electoral constante y creo que el electorado de izquierdas quiere ver avances concretos quiere ver que su voto ha servido para conquistar cosas y a pesar de que hayamos conseguido cosas que no es casualidad que cosas como el reconocimiento del estado palestino que la suspensión de los desahucios que la subida de las pensiones que la subida del SMI todo esto ha sucedido pero creo que nuestro electorado quiere más nosotros queremos más también y estamos apretando para conseguirlo es verdad que el hecho de que no hubiera presupuestos supuso un problema porque los presupuestos es donde se plasman se tienen que plasmar los grandes avances en política social pero creo que nuestro electorado también sabrá reconocer cuando cosas como la reducción de la jornada laboral como la remuneración de los permisos parentales para cuatro millones de familias en España como la ampliación de los permisos por nacimiento como la restauración de la universalidad de la sanidad que llevamos el año pasado la semana pasada al Consejo de Ministros como la aprobación de la ley de familias es decir todo esto que está en cartera y que va a ir saliendo creo que va a servir para que nuestro electorado vea para qué sirve sumar en el gobierno y vea para qué sirve el gobierno de coalición me quedan 30 segundos ministro pero quiero preguntarle por qué ha decidido no entrar en la ejecutiva de sumar bueno pues porque tengo experiencia en política y soy consciente de mis limitaciones entonces llevar el ministerio que llevo ya requeriría dos vidas y además tengo una niña pequeña a la que yo quiero conciliar también entonces siendo consciente de mis limitaciones he acotado mis responsabilidades que no son pocas que no son pocas en el ministerio que tengo el honor de llevar Pablo Agustín Duy ministro de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 gracias y suerte un placer Aymar gracias Manu Carreño muy buenas don Aymar Bretos muy buenas la liga queda una jornada está ya todo decidido está todo decidido pero todo es todo todo solo faltan tres cosas por saberse quién va a ser el pichichi quién va a ser el zamora y si Xavi va a seguir o no siendo entrenador del Barça así que esta noche intentaremos echar un poquito más de luz a una decisión que se aplaza a después del Barça-Sevilla en un auténtico circo en el que se ha convertido el FC Barcelona donde nadie toma decisiones ahora enseguida lo contamos y a las 12 de la noche hoy tenemos a un ex del Barça que también está ejerciendo de entrenador está dando sus primeros pasos Sesc Fàbregas que ha cogido al Como en la segunda división italiana ha quedado segundo y ha ascendido a la Serie A así que el año que viene veremos a Sesc Fàbregas al frente del Como y ahora hablaremos con él entre otras cosas del fútbol italiano y también de Xavi de Xavi Alonso y de la selección española ahora te escuchamos Adiós Aymar Chao La ropa para mañana Jordi Carbó buenas noches buenas noches pues teniendo presente que vamos ya por la tercera semana de un tiempo muy parecido muy típico de primavera seguimos recomendando sobre todo si madrugáis mucho ropa que nos abrigue mañana a primeras horas después va a hacer sol gran parte de la mañana y primeras horas de la tarde haciendo subir rápidamente la temperatura con ambiente muy suave durante la tarde al sol máximas de 20 a 25 grados las más altas de nuevo en Canarias el Valle del Guadalquivir también en el sudeste de la península y no faltarán las tormentas mañana por la tarde las de las últimas horas se están deshaciendo en breve desaparecerán del todo y mañana afectarán de nuevo a prácticamente toda la mitad norte de la península especialmente en los sistemas montañosos y especial atención entre el sur de Teruel interior de Tarragona y Castellón así como en la mitad este de Cataluña ya que aquí las tormentas irán acompañadas de granizo abundante hasta mañana Carbón adiós Lucía Méndez Luis Arroyo Enrique Juliana Lucía ¿qué destacas que concluyes al escuchar al ministro Agustín Duy? bueno pues yo que tengo que decir que es un gusto escuchar a un ministro que habla de cosas que le interesan a la gente porque bueno fíjate tú estamos tenemos el límite puesto bastante bajo ¿no? porque realmente esto es lo que debería ser la política ¿no? y me quiero referir específicamente a un asunto que él ha planteado que es la prestación universal por crianza que por las dudas que se puedan tener yo recomiendo los numerosísimos estudios que hay no sólo de las ONG sino también de algunas escuelas de negocios y algunas otras organizaciones en las que se especifica con todo lujo de detalles como es una prestación que es muy útil en el combate contra la pobreza infantil y creo que en este país en España hay poquísimas causas tan justas como pensar que es completamente intolerable que tengamos unas cifras de pobreza infantil en un país que como dice el presidente del gobierno económicamente va como un cohete bien no se pueden tolerar y tiene razón el ministro y tiene razón en lo que plantea y de verdad los que tengan dudas sobre si es justo o injusto que se lean todos los informes para que sepan que lo contrario es lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital exactamente lo contrario es verdad que el estado tiene problemas para acercar y llegar a la prestación a las personas que lo necesitan la renta incluso hay estudios sobre una renta universal también no siquiera ya no solo para la prestación a los que lo necesitan o por crianza sino una renta universal para todo y creo que esta es una causa justa que merece la pena ser defendida y yo creo que merece la pena que las personas que tienen una posibilidad de defenderla lo hagan y me parecería una idea buenísima desde luego que el partido socialista asumiera esta propuesta la estudiara bien y la llevara a la práctica porque no es tan cara y resuelve un problema muy grave que tenemos Juliana sobre la entrevista al ministro bueno yo primero voy a decir yo conozco al ministro Bustin Duy desde hace unos años y yo voy a decir una cosa que puede parecer un clásico un poco ingenua o quizá naif es una buena persona y creo que los oyentes que lo hayan escuchado durante la entrevista a veces las personas se las empieza a conocer por el tono de la voz y por la manera como se explican ¿no? y pienso que bastante gente estará de acuerdo con mi apreciación es una persona que que cree en lo que dice en lo que hace pienso que es uno de los buenos ministros que tiene en estos momentos este gobierno entiendo que su y ha sido muy sincero cuando ha explicado que su dedicación a la política pues necesita acotarla para dar tiempo a la familia para en fin educar a un hijo me parece una buena explicación creo que él también conoce muy directamente cuáles son los problemas que hoy se producen en el ámbito de la izquierda en el pilar izquierdo de la coalición de gobierno ha sido prudente a la hora de valorar los datos de la encuesta que hoy publica el país y que ha dado conocerla ser también y que son datos que yo creo que tienen cierta significación en ese ámbito tres diputados para sumar dos para Podemos indica que algo se ha hecho mal en ese ámbito Bustín Dubí ha sido notablemente prudente en este en este punto y luego creo que ha dado una buena explicación sobre los criterios de universalidad en este nuevo servicio que se plantea que me han parecido convincentes a rollo yo creo que que os corro en envidia a ver por no por qué sois unos envidiosos por socialdemócratas siguiendo las apelaciones de Díaz Ayuso digo que no claro todas estas apelaciones a la justicia social si pero ya has visto que las comunidades del PP él ha dicho que en materia social colaboran al final con toda la ironía que ya sabemos que en la radio no es muy afortunada pero lo digo con toda la ironía que si que eso es una leyenda que en la radio se entiende perfectamente evidentemente lo que hemos escuchado que tiene que ver con ayudar a nuestros jóvenes a que tengan niños tan necesarios para sostener no solamente porque lo son sino para sostener nuestro sistema de pensiones del futuro atender a los mayores etcétera es un discurso socialdemócrata que creo que hay que ser muy 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 rarito para no defender por supuesto dicho eso yo sí sigo teniendo dudas cuando el partido socialista aprobó lo recordaréis estoy seguro que lo recordaréis porque fue muy polémico cuando aprobó en la época de la bonanza económica justo antes del cheque bebé 2500 euros cuidado que el vicepresidente económico de momento era Solves o sea no era no es aquello fue muy polémico precisamente por eso porque uno de los receptores del cheque bebé si no recuerdo mal fueron las infantas entonces me parece que coincidió justo con las infantas ¿no? ¿era necesario dar 2500 euros a los nietos de la duquesa de Alba? yo qué sé bueno yo sigo teniendo mis dudas cuidado también con confundir es verdad que en toda Europa hay ayudas a la maternidad pero también en España las hay lo que pasa es que desafortunadamente explico enseguida desafortunadamente digo porque porque Lucía dice bueno así y tienes razón en parte pero digo hay deducciones fiscales la gente está haciendo la renta y lo sabe muy bien te dicen qué año nació tu hijo si lo tienes claro tu hija y en función de la edad de tu hijo en función del número de hijos que tienes si estás o no a cargo si los tienes a cargo etcétera etcétera tus deducciones son mayores lamentablemente es verdad es verdad no no los que más lo necesitan son los que más los que cobran menos de 15.000 euros y por lo tanto están exentos claro bueno bien de acuerdo claro que sí pero también tenemos unas exenciones fiscales que en otros países de Europa no o sea quiero decir que todo todo es pero dicho eso dicho eso a mí me parece muy bien por una razón más general y es y tengo una discusión con mi hijo que tiene 28 años y muy oportuna me dice papá siempre hay propuestas para los mayores siempre nadie le retira un euro a un pensionista oye y a mí me alegra por otro lado cuidado no estoy no voy a proponer el cine a dos euros pero el cine a dos euros o sea hay una preocupación probablemente porque bueno en fin por razones electorales o estratégicas o otro tipo pero es verdad que hay muy pocas ayudas poquísimas ayudas para los chavales y las chavales mira en este sentido lo que ha propuesto hoy Alberto Núñez Feijó que sabe que buena parte de la juventud de derecha se está viendo seducida por Vox y su buen hacer en redes sociales porque otra cosa no pero Vox lo está haciendo muy bien en redes sociales a la hora de llegar a bueno a nuevos públicos hoy Feijó ha hecho una propuesta fiscal específicamente destinada para jóvenes que no paguen impuestos en sus primeros años laborales vamos a escucharla trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional empezando por cero euros de impuestos el primer año y haciendo después una incorporación progresiva fiscal hasta el cuarto año no hay progresividad no tiene ningún sentido la inmensa mayoría de los chavales lamentablemente son mileuristas no pagan impuestos de nuevo me refiero a mis hijos este que protestaba es el que más cobra y si paga impuestos pero los otros dos mayores no pagan impuestos están en el salario mínimo los pobres lo lamentable es esto la inmensa mayoría no pagan pero en caso de que cobraran más del salario mínimo o en fin una cifra superior al mínimo exento a la renta lo normal es que se pague en proporción pero lo digo con respecto de Fijo igual que lo digo con respecto del ministro Bustin Duy yo creo que las medidas deben ser progresivas es verdad que hay algunas que por el hecho de ser generales la gente las conoce más las aplica más se anima más muchas medidas muchas ayudas estatales pasan estatales o autonómicas o incluso municipales pasan desapercibidas porque la gente no tiene ni idea le pides que calcule una parte del IPRE multiplicado por dos veces el coeficiente de la declaración de la renta y que vayas a una ventana y ve claro la gente se lía y esto cuidado porque esto si es un buen motivo para dar una ayuda directa a veces etc para que la gente la conozca la proclame la extienda y por tanto la solicite y la disfrute pero creo que la progresividad también debe ser un criterio fundamental en la distribución de los recursos públicos Juliana ¿qué te suena esta propuesta de Ezeijo? ¿Cero impuestos para los jóvenes que empiezan a trabajar? Bueno lo que me suena es que el debate se va a despazar hacia este punto me parece que me parece claro y también diría que me parece necesario este punto ¿qué quiero decir? a una a la cuestión referida al nivel de vida de los jóvenes a las dificultades de los jóvenes para para enraizarse para para poder formar una familia para poder tener hijos esta es una discusión que se va a producir si nuestra escala demográfica fuese la misma de los años 70 en estos momentos tendríamos tensiones sociales bastante fuertes pasa que la pirámide demográfica se ha modificado y en estos momentos o sea en estos momentos las personas jóvenes tienen menos peso social numéricamente y por lo tanto menos peso político que tuvieron los jóvenes durante la transición había más jóvenes y eso explica también algunas cosas de la transición los cambios en el momento de la transición se produjo más allá de los cambios políticos formales institucionales se produjo en muchos ámbitos de la sociedad y en ámbitos profesionales de una manera muy remarcable un relevo generacional muy acelerado es decir personas muy jóvenes pasaron en diversos ámbitos a ocupar rápidamente posiciones de alta responsabilidad había personas jóvenes o relativamente jóvenes que hoy consideramos jóvenes ejerciendo altas responsabilidades políticas por ejemplo Felipe González pero también las había al frente de los medios de comunicación al frente de diversas instancias digamos importantes de la sociedad hubo un fuerte relevo generacional y en estos momentos la situación es distinta y hay una tensión yo creo que el que no lo quiera que no lo vea es que no no quiere verlo lo que ocurre es que la pirámide demográfica hoy es diversa y estamos viendo ya bueno como esta esta tensión adquiere significaciones políticas significados políticos hace unos años se proyectaba se manifestaba a través de la izquierda el fenómeno Podemos tuvo una base juvenil muy fuerte muy intensa muy dinámica durante unos años y ahora una parte de esa energía que viene de esa tensión se proyecta a través de la derecha o de la extrema derecha mejor dicho y eso puede explicar en fin las propuestas de Feijó preocupado por esta cuestión ahora bien cuando se produce una se detectan estas tensiones y cuando estas tensiones empiezan a entrar a adquirir formulaciones explícitas en el debate político quiere decir que el eje se va a mover hacia allí vamos a estar discutiendo estas cosas y no me parece mal Lucía hombre yo creo que ya era hora yo creo que estamos vamos tarde ya para discutir esto y para situar esto en el primer punto de la agenda política bueno yo solo voy a a leer el último estudio conocido por supuesto hay muchísimos cada cada mes sale uno cada menos que explica cómo se ha revalorizado la renta de las personas mayores en España desde la crisis financiera y cómo ha disminuido la de la gente joven esta semana se ha dado a conocer la encuesta financiera de las familias del Banco de España los datos no dejan lugar a dudas la riqueza de los jubilados ha aumentado hasta máximos históricos por el contrario la de los menores de 55 y no digamos nada las de los menores menores de 55 no para de disminuir desde hace 20 años es decir esta o sea esta idea de que la vulnerabilidad esta idea que tenemos instalada de la vieja política de los sindicatos y las pensiones que las personas mayores son las más vulnerables tiene que tenemos que revisar la realidad es decir las personas vulnerables en este país son los jóvenes que no se pueden independizar de casa está en 30 y tantos años la media de las personas que todavía siguen viviendo con sus padres que no pueden alquilar un piso y que por supuesto no pueden tener hijos es decir esto de una vez tenemos que situarlo en el primer plano político no podemos seguir con los viejos conceptos que no son verdad en la nueva sociedad y esto es así desde la crisis financiera no tengo tiempo Enric también un segundo porque quiero contar un par de cosas antes de que termine ese programa la primera es que en las últimas horas posiblemente muchos de nuestros oyentes habrán escuchado habrán leído la UCO de la Guardia Civil implica al actual presidente de Adif en un chanchullo de la trama bueno vamos a explicar bien porque hemos estado intentando saber exactamente qué hay qué no hay detrás de este asunto por el que se está intentando vincular al actual presidente de Adif con el tráfico de influencias qué dice exactamente el oficio de la UCO de la Guardia Civil Miguel Ángel Campos oficio de la UCO que hoy mismo ha entrado en el juzgado y al que ha accedido la SER en el documento Daniel Fernández administrador mancomunado de la empresa OPR pide a Coldo que interceda con Adif porque se ha derrumbado un talud ferroviario y su firma quiere la adjudicación del contrato de emergencia para repararlo Coldo García accede a ello y el 16 de febrero de este año se pone en contacto con el presidente de Adif Ángel Contreras a quien le pide una cita sin que de la conversación se deduzca nada extraño el presidente de Adif le dice que ese día lo tiene imposible pero le emplaza al miércoles siguiente 21 de febrero un encuentro que jamás tuvo lugar porque un día antes el 20 de febrero Coldo García fue detenido por la Audiencia Nacional en su oficio la UCO no atribuye al presidente de Adif actuación delictiva alguna simplemente relata la conversación entre ambos de la que se infiere que se conocían y la supuesta intención de Coldo de pedirle el amaño unas intenciones que Coldo jamás le expuso a Contreras según el contenido de la única conversación intervenida entre ambos de hecho en el apartado de conclusiones y propuestas de actuación del informe la UCO nada propone ni extrae conclusión alguna respecto al presidente de Adif o sea Coldo sí que pretendía un amaño Coldo le pide una reunión al presidente de Adif sin decirle para qué el presidente de Adif le contesta esta semana que viene no esta semana no no puedo la que viene sí y antes de que llegara ese día de la reunión a Coldo lo detienen o sea que el presidente de Adif no sabía para qué era esa reunión que le pedía a Coldo una reunión que nunca llegó a celebrarse esto es lo que hay pero esto ya sirve para llevar al presidente de Adif a los titulares y mezclarlo con el tráfico de influencias y ya de paso erosionamos un pelín al gobierno punto y 25 Soledad Gallego Díaz cuando se firmó el Estatuto de Roma que creaba el Tribunal Penal Internacional el 17 de julio de 1998 cuentan que muchas de las personas presentes en aquel palacio de la Piazza de Campidoglio lloraban y se abrazaban por primera vez la comunidad internacional 120 países se ponía de acuerdo para perseguir a las personas no a los estados sino a las personas concretas que cometieran graves crímenes contra el derecho internacional no solo genocidios sino también crímenes contra la humanidad torturas violaciones o crímenes de guerra la segunda guerra mundial con sus atrofidades estaba ya lejos pero el mundo acababa de contemplar horrorizado los genocidios ocurridos en Ruanda y en Yugoslavia teniendo presente que en este siglo millones de niños mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz la seguridad y el bienestar de la humanidad y afirmando que esos crímenes no deben quedar sin castigo se puso en marcha una organización que a trancas y barrancas logró condenas notables ahora el fiscal del tribunal penal internacional reclama la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de su ministro de defensa así como de los tres principales líderes de Hamas miles de israelíes contrarios a las terribles decisiones que ha adoptado y sigue adoptando Netanyahu acogerán la noticia con dolor pero también con la convicción de que es un paso necesario no son la mayoría pero seguramente quienes salvarán la dignidad de sus compatriotas punto y 25 y Alexia Putellas renueva mañana con el Barça Carreño hola Aymar pues sí se habían alejado sus posturas en los últimos meses pero finalmente llegan a un acuerdo lo mejor que puede ocurrir para el Barça y para Alexia que por cierto recordamos que este sábado juegan la final de la Champ jugarán esa final en Bilbao en San Mames y además acaba de terminar el partido en segunda división no había fútbol de primera pero sí de segunda el Español le ha ganado 2-1 al Oviedo con alguna polémica se pone el Español cuarto en su intento de volver a primera división y también han empatado a dos el Villarreal B y el Albacete con este empate el Albacete se salva por si hay alguien de Albacete en la sala Abrimos ya el larguero cerramos hora 25 Enric Yuliana Lucía Méndez Luis Arroyo un abrazo amigos buenas noches descansen mucho nos volvemos a encontrar mañana adiós Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita